Hola amigos de Dimensional Motorsports, en este video les voy a mostrar el nuevo Audi RS3 sedan del 2023 el cual va a llegar al país con muchas, muchas cosas nuevas a comparación de las versiones anteriores que llegaron al país esta versión es la más radical y también la más deportiva que presenta Audi en la versión D3 que viene siendo A3, S3 y en este caso el RC3, el cual adopta un estilo mucho más agresivo a las versiones anteriores enfocada más en la deportividad y en un manejo en pista este auto incorpora un motor de 5 cilindros el cual ya es mítico en Audi de 2.5 litros sobrealimentado con un turbo cargador, el cual genera 400 caballos de fuerza y 368 libras-pie de torque la cual es suficiente potencia para que este auto pueda generar el 0 a 100 en 3.8 segundos lo cual es muy rápido, también tiene una velocidad límite de 250 km por hora la cual está limitada electrónicamente por su computadora, la cual puede ser desbloqueada con una reprogramación lo cual también nos va a dar un poco más de potencia esto también acompañado de una transmisión la cual hace que este auto lo haga tracción integral con el sistema 4, el cual incorpora un diferencial en la parte trasera el cual tiene varias actualizaciones el cual tiene un RS Torque Splitter el cual hace que nuestra tracción integral pueda ser un poquito más agresiva y aparte que también este auto sufrió de las mejoras de Audi con una suspensión mucho más rígida aparte de un chasis completamente rediseñado el cual nos va a dar mucho mayor rigidez al momento de dar curvas lo cual nos va a dar mucho mejor desempeño al tener menor flexión en el chasis y acompañado con también un sistema de modo Drift el cual hace que el RS Torque Rear sea mucho mayor la mayor cantidad de la potencia y fuerza del torque que tiene este auto se va a dirigir a las llantas traseras cuando nosotros activemos este modo de manejo pero cuando esté inactivo contaremos con la tracción integral con las especificaciones de Audi de división de fuerza entre eje delantero y eje trasero pero cuando esté esto activo el sistema 4 va a hacer que este auto pueda ir como bala hacia adelante ya que cuenta con muy buena potencia y aparte la tracción integral le ayuda mucho a que nunca pierda tracción este auto en la parte interior podemos encontrar unos interiores de piel con un bordado en forma de hexágonos los cuales vienen acompañados de unas costuras dependiendo del color del auto estas costuras pueden ir desde verde, azul, negro o blancas dependiendo del color que tenga en la parte exterior podemos encontrar también un volante forrado en alcantara con las letras RS las cuales dan otra vista a comparación de las versiones de menor precio a comparación de este auto también podemos encontrar un Virtual Cockpit en el clúster el cual es el medidor digital el cual nos va a mostrar varios parámetros y que también en la pantalla donde podemos ver todo el sistema de media y música también nos va a mostrar varios parámetros del auto aparte de los modos de manejo que este mismo tiene la pantalla cuenta con unos tamaños de 10.1 pulgadas los cuales son grandes a comparación de otras competencias en el segmento y aparte incorpora un sistema de audio bank o lufsen 3D premium aparte de tener también un techo panorámico en cristal este techo panorámico es opcional ya que hay otra versión el cual tiene completamente el techo en metal este auto lo podemos encontrar en México ya sobre un precio de 1.429.900 pesos este auto viene siendo la versión más alta de esta serie y que aparte incorpora varias mejoras a comparación de las versiones anteriores este auto también al ser la versión RS podemos encontrar dos colores exclusivos de esta versión el cual viene siendo el verde Kialami y el gris Kemora estos colores van a ser exclusivos para esta versión y podemos encontrarlo también con acentos de color negro en la parte frontal y trasera ya que este auto también cuenta con un difusor en la parte trasera el cual rodea completamente a las colillas ovaladas de acero inoxidable que cuenta este auto y aparte una parrilla en la parte trasera la cual nos da muchas curiosidades ya que podemos encontrar una muy similar en el Audi R8 en la parte frontal también podemos encontrar una parrilla de gran tamaño el cual tiene las letras RS3 y puede también tener mucho espacio para su intercooler también podemos encontrar a los laterales de las parrillas unas tomas de aire las cuales van directamente a enfriar los frenos de este auto y que aparte también mandan redireccionado el aire a las partes donde necesita este auto aparte de también contar con unas calaveras LED secuenciales las cuales nos van a dar mucho mayor alumbrado cuando estemos de noche contamos también con una cámara en la parte frontal y en la parte trasera ya que este auto al tener la pantalla también podemos aprovechar estas facilidades para el momento de que necesitemos estacionarnos en algunas partes del auto como en el tablero podemos encontrar incrustaciones de fibra de carbono al igual que en la valla del motor este auto está enfocado en ser un deportivo y a la vez su peso bajó notablemente a comparación de la versión anterior ya que incorpora varias mejoras en su chasis los cuales rebajan varios kilos extra que tenía también podemos encontrar en su parte central del tablero el sistema de cambio de velocidades el cual viene siendo una palanca mucho más pequeña que la versión anterior la cual está hecha en aluminio y al igual que sus paletas en el volante las cuales son para hacer los cambios ascendentes y descendentes aún no sabemos si va a llegar la versión hatchback que cuenta también con cuatro puertas pero la cajuela cambia muchísimo y da una apariencia mucho más agresiva en la parte trasera aparte de que en sus cuestiones aerodinámicas el hatchback puede que den muchos mejores resultados que en sus versiones con cajuela pero hasta que eso pase no sabremos nada esperemos que Audi nos dé noticias pronto sobre este modelo ya que también fue muy querido en sus generaciones pasadas aquí en México en su versión S3 robó muchas miradas así que no nos imaginamos una versión RC3 hatchback llegando a tierras mexicanas pero hasta que eso pase quedamos al pendiente y nosotros les informaremos sobre cualquier noticia que salga sobre este auto también recordemos de que cuando llegue este vehículo las empresas que fabrican partes aftermarket se van a poner las pilas en fabricar piezas para este auto en cuestión de aerodinámica ya sean alerones, difusores o lips los cuales van a agregar también una apariencia mucho más deportiva a este auto pero no le pide nada a nadie y esperemos que cuando llegue a tierras mexicanas se vendan muchas unidades y que también podamos verlas en las calles sin más yo me despido soy Memo Aldana de Dimensional Motorsports espero que les haya gustado el video y el nuevo Audi RS3 que ya está destinado a rompar miradas en tierras mexicanas recuerden seguirme en todas mis redes sociales tanto Instagram, Facebook y este canal de YouTube las cuales podrán encontrarlos como Dimensional Motorsports y el garage de Dimensional en todas nuestras redes nos vemos en la siguiente cuídense mucho y recuerden que esto es Dimensional Motorsports ¡Gracias!